Música Hoy traigo Señor, ante ti una oración, ante tu altar, en forma de canción, con humildad, en tu presencia estoy, elevando mi voz, Señor te pediré, que me aumente la fe, para seguir aquí, dame más fe, para llegar allá, ayúdame, me mostré la luz, porque mirar, y en este cielo, contigo estar, para seguir aquí, dame más fe, para llegar allá, ayúdame. Música Así mi Señor, yo podré caminar, habrá temor, de volver al error, pues tú me guiarás, a mi celeste hogar, para poder llegar, Señor te pediré, que me aumente la fe, para seguir aquí, dame más fe, para llegar allá, ayúdame, tu nuevo cielo azul, porque mirar, Música 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 toda tu vida será tu Dios, pero si crees en el Señor, si tú eres fiel, vengas entrada a su mansión, el que acompaña toda tu vida será tu Dios. Amén. 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 Y mis ojos le verán Mi Jesús me acepta como hijo de él Ya no soy un extraño, me puede conocer Y después de andar en tinieblas de maldad De tinieblas pasé a ser luz de la verdad Y aún falta más Y aún falta un poco más y se ha de manifestar Lo que habremos de ser cuando le podamos ver Solo un poco más y en las nubes él vendrá Solo un poco más y mis ojos le verán Señor aquí estoy pidiendo De ti la confirmación De tu inconfundible presencia Esperando recibir la bendición Señor hermosa Voy tu espíritu y ayúdame a caminar Necesito fuerzas para transitar Y llegar a ver lo celestial ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde te encuentras tú? Tu palabra dice que eres fiel Que siempre cumples tus promesas Esta es la confianza que yo tengo Y que me conduce a seguir pidiendo Ruego mires desde tu morada A este humilde corazón Que no sea cansado y sigue implorando Que manifiestes tu gran poder Señor derrama hoy tu espíritu Y ayúdame a caminar Necesito fuerzas para transitar Y llegar a ver lo celestial ¿Dónde te encuentras tú? 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 ¡Gracias por ver! 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 Si enfermedad quiere mi ser, si mi alma llora y siento ya desfallecer. Si en vez de amor hay desamor, clamo a Dios y su voz dice así. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios y Cristo te responderé. Como a Moisés, como a David, como a Daniel, te ayudaré. Confía en mí, al mundo yo ya lo vencí. Tú vencerás porque contigo yo iré. Amén. 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 Amén.